Como les decíamos, muchísimas gracias. Y quizás somos los últimos en presentarnos porque queríamos hacerlos en nuestra casa, queríamos hacerlos con un día de sol, porque creemos que vamos a sumar eso nosotros, quizás, un poco más de sol a esta ciudad. Queremos agradecerle a la prensa que se acerca, a la prensa que ya nos empezó a acompañar, al menos en las entrevistas. Así que muchas gracias a todos ustedes y gracias por estar. Muchas gracias también a todos los que nos acompañaron en la lista. Nosotros lo que decíamos es que no nos costó armar la lista, primero porque sabíamos qué queríamos y sabíamos a quiénes queríamos. En una tarde pudimos formar la lista con todos los nombres y eso nos dio una gran alegría. Un dimarco al Consejo, de tanto luchar vamos a tener que llegar. Además agradecer a todo el gen de Salto, a Curucho, a Fabricio, a Mabel, a Eduardo, a tantos amigos que hemos recorrido todo este camino y todos estos años. No me quiero olvidar de nadie, está el flaco también acá. Y explicarles que, bueno, para bien o para mal, Stolbis era decidido conformar un frente electoral con Sergio Massa y este frente lleva como nombre Un País. Un País es el frente que también se va a presentar acá en la ciudad de Salto. Como todos ustedes saben, el Frente Renovador tiene su lista y nosotros también tenemos la nuestra. Con el candidato acá a concejal, que seguramente va a pelear las próximas elecciones. Seguramente de esta batalla o lucha bien llamada interna va a surgir un ganador y un perdedor. Por supuesto que yo como diputado del GEN quiero que este grupo gane, que este grupo lleve adelante la voz en el Consejo y que el amigo Dimarco sea concejal. Pero si así no fuere, como buenos perdedores vamos a acompañar lo que las urnas nos digan. Un País es un frente conformado por Sergio Massa y Margarita Stolbiser y la verdad que no queremos más de lo mismo. No queremos la corrupción de Cristina ni tampoco queremos el ajuste de Macri. Vemos que la gente no la está pasando bien. Tenemos una tercera posición. Es una posición complicada, pero bueno, la vamos a llevar adelante y vamos a recorrer todos los pueblos y ciudades con nuestra propuesta. Queremos que la gente pueda estudiar y queremos que la gente tenga trabajo. Lamentablemente, como todos saben, el trabajo no está abundando en este país. Hoy empezamos a caminar más allá de que hace mucho tiempo que venimos trabajando. Y ese tiempo que venimos trabajando lo queremos flamar en explicarles a ustedes cuáles son nuestras propuestas. Por eso vamos a arrancar a comenzar y a explicarles qué es lo que queremos para Salto. Cuáles son nuestras principales preocupaciones. Vamos a arrancar, a ver por dónde está, Meli por acá. Con Meli vamos a arrancar hablando de lo que es la transparencia y lo que también planteamos como obras públicas. Siempre pensando a Salto como una ciudad inclusiva. Luchamos que la mayoría plantea que un concejal debe controlar al Poder Ejecutivo o como única alternativa es controlar al Poder Ejecutivo. Y eso es obvio, es lo básico de un concejal. Si un concejal, y más como nosotros que somos de la oposición, no controlamos al Poder Ejecutivo, bueno, estamos en falta. Y esa única propuesta como para presentarse al Entendido Concejal nos parece poco. Por eso nosotros queremos más. Queremos brindarle más a la sociedad que un mero control. Que lo vamos a hacer. Vamos a discutir, como decía Leo, todo lo que esté mal y vamos a plantear y vamos a acompañar todo lo que nos parezca bien. No queremos ser una oposición meramente testimonial, que levante la mano para poner palos en la rueda. Y menos aún de un cheque en blanco. Nosotros vamos a trabajar en la coyuntura, pero también vamos a trabajar en el tiempo, en lo que nosotros pensamos para que Salto sea una ciudad inclusiva. Gracias. 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 Gracias por ver el video.